Lucía acaba de llegar a su colegio. Todos la felicitan porque ganó el concurso nacional de matemática y en la escuela todos se sienten orgullosos. Más tarde la profesora Noelia corrige los controles de lectura y se alegra por sus pequeños alumnos, ya que lograron comprender muy bien la enseñanza del cuento El vuelo de los cóndores de Abraham Valeromar y ha pensado que para el próximo mes sus alumnos podrán elegir el cuento que ellos quieran. El futuro de nuestro país son los niños y niñas que formamos hoy, por eso como servidores públicos tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, como en el colegio de Lucía, que tiene alumnos felices gracias a que en la UGEL de su región se hizo un buen trabajo. ¿Y cómo lo hicieron? Implementando el sistema de control interno, que consiste entre otros aspectos en la ejecución de actividades que ayudan a identificar aquellas situaciones adversas o riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de la entidad. La idea es tomar acción antes de que estos sean difíciles de controlar, porque el corazón del control interno es la gestión del riesgo. Ahora te contaremos cómo el colegio de Lucía pudo lograr sus objetivos y tener a niños y padres felices. El personal del área de gestión de educación básica regular distribuyó a tiempo los materiales educativos, permitiendo que los niños inician el año escolar con sus libros completos, a diferencia de otros años en que los libros llegaban meses después. Ellos identificaron los riesgos que afectaban la distribución del material educativo, determinando las actividades para reducir estos riesgos, así como los responsables a cargo y plazos para su ejecución. Pero los libros no lo son todo. La maestra Noelia ha participado de varios cursos de capacitación, ha aplicado las estrategias que aprendió y ahora sus alumnos comprenden mejor lo que leen. Como vemos en el plan de acción, se priorizó la capacitación de los docentes, ya que se había identificado como riesgo la baja comprensión lectora de los alumnos. La medida de control adoptada fueron los cursos de nuevas estrategias de enseñanza, a cargo del área de gestión de la educación básica regular, quien determinó los plazos de inicio y término de ejecución. En el colegio de Lucía, los niños estudian seguros. Sus padres están tranquilos porque saben que pese a tener décadas de funcionamiento, las estructuras de la escuela se mantienen sólidas, debido a que reciben un buen mantenimiento. Incluso ahora cuentan con una moderna biblioteca. Esto se logró gracias a que en el plan de acción de medidas de control, se priorizó la infraestructura y equipamiento de las escuelas. En este caso, el riesgo identificado fue la paralización del inicio de las clases. Por ello, como medida de control, se ejecutó un programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura a cargo del área de administración y el área de supervisión y gestión del servicio educativo. Las fechas de inicio y término quedaron establecidas en el plan. Recuerda, el sistema de control interno es un camino estratégico y no un proceso adicional a tus tareas. Te ayuda a gestionar mejor los recursos públicos, hacia la consecución de un fin mayor. Brindar cada día mejores bienes y servicios al ciudadano, tal como lo espera y merece. Para mayor información, ingresa al portal web de la Contraloría, www.contraloría.gov.pe, sección Servicios Públicos, sección Sistema de Control Interno, página del Sistema de Control Interno. Contraloría General de la República.